La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buen día a todos los asistentes del día de hoy. El webinar que vamos a presentar va a ser con respecto a la gestión del riesgo, asociado a lo que es el trading. La idea es que a medida que vaya pasando la presentación, al final va a haber una ronda de preguntas. Así que, si es que a alguien le va quedando algún tipo de duda con respecto a lo que se va a hablar, las anota, ¿cierto? Y al final las vamos a ir respondiendo. Ya sea con lo que mismo se vaya mencionando, o bien, ¿cierto? Algo ligado a sus operaciones o tal vez futuras operaciones que quieran realizar. ¿Ya? Me gustaría confirmar el audio. Si pueden colocar OK, ¿cierto? Agradecería para comenzar con el webinar, ¿cierto? Del día de hoy, miércoles 10 de enero, con respecto a gestión del riesgo. Ya, si me pueden indicar que el audio está correcto, sería genial. Perfecto. Muchas gracias. Ahí también Felipe y yo, Ari, que nos están indicando, ¿cierto? El audio que hay. Vamos a comenzar entonces. En general, ¿cierto? Hay que comenzar definiendo lo que es el riesgo. ¿Ya? Para poder tener claridad el día de mañana, saber qué temas o qué tipo de cosas ir abordando en nuestras mismas, en nuestras mismas, ¿cierto? Operaciones que queremos realizar a futuro. Ya, la idea es que antes de querer hacer algo, tener todo, digamos, en conocimiento para que sea una operación exitosa la que vayamos a hacer en el futuro. ¿Ya? Entonces, el riesgo es, ¿cierto? La contingencia o proximidad, ¿cierto? De algún daño, de algo que no nos guste. Es la probabilidad que ocurra un evento que tenga consecuencias, en este caso, financieras, por supuesto, negativas, ¿cierto? En nuestras operaciones. En general, ¿cierto? Se lo llevamos un poco más ligado a lo que es el trading. El riesgo nunca va a estar en cero. Es decir, nunca vamos a decir esta cuestión es cero riesgo, porque siempre está presente. ¿Ya? Ahora, lo importante, ¿cierto? De poder identificar el tipo de riesgo es poder minimizarlo al máximo, ¿cierto? Para poder administrarlo. ¿Ya? Lo que es el riesgo siempre va a estar presente en todo tipo de inversiones y dependiendo, ¿cierto? De la inversión o del rubro, ¿cierto? En el que estemos invirtiendo, va a ser este riesgo mayor o menor. ¿Ya? En general, ¿cierto? En los mercados financieros nos encontramos con riesgos de crédito. ¿Ya? También riesgos de interés, riesgos de mercado, operativo y también riesgos de país. Riesgos de crédito puede ser, bueno, yo le presto, o el banco, ¿cierto? Le presta plata a un joven que recién está, digamos, con una vida financiera. Tal vez el riesgo de él puede que sea alto versus un cliente que, no sé, en el banco tal vez ha estado por muchos años, ha tenido, ¿cierto? Un pago totalmente correcto y el riesgo de crédito tal vez de ese cliente es mucho más bajo para el banco. ¿Ya? También riesgos de interés. El riesgo de mercado, que es súper importante, sobre todo también para todo lo que es también derivado financiero. Es decir, el precio, ¿cierto? De un activo es súper importante. Factores externos que puedan perjudicar, ¿cierto? En cosas que no podemos manejar también es súper importante. También riesgos operativos, ¿cierto? Y como le comentaba, riesgo de país. Es decir, si un país sube la tasa, baja la tasa. Lo mismo que nos acaba de pasar a nosotros, ¿cierto? Que estábamos este, bueno, el año recién pasado con elecciones presidenciales. Esos son riesgos que tenemos que tener en cuenta de la inversión. O sea, si vemos, por ejemplo, para ya un ejemplo súper cercano. Todo el sector inmobiliario, por ejemplo, está con este riesgo, ¿cierto? De qué presidente iba a salir en Chile. Y eso, por supuesto, que las empresas antes de hacer la inversión estaban atentos, ¿cierto? A qué gobierno iba a salir. Y por eso también muchos del sector inmobiliario, muchos proyectos del sector inmobiliario, ¿cierto? Se llegaron a cabo una vez, ¿cierto? Que este riesgo ya no existía o se podía, digamos, disminuir. Ya, esa es la idea. Poder identificar, ¿cierto? Saber que el riesgo siempre va a estar. Por lo tanto, hay que identificarlo para poder gestionarlo. Ya, en general, ¿cierto? Acá nosotros en Capitaria tenemos dos grandes modelos de negocio. Que por un lado, ¿cierto? Tenemos acá de Financial Group con todo lo que es activos de riesgo. Y la corredora de bolsa. En donde ahí vamos viendo un poco más renta fija y también renta variable. Pero, digamos, del mercado regulado acá en Chile. Ya, en la gráfica, ¿cierto? Si se pueden dar cuenta, mientras menor riesgo yo tome, menor el retorno que yo voy a recibir por aquello. A medida que yo quiera o vaya aumentando más el riesgo o dice Ersa, si yo quiero tener un mayor retorno, necesariamente tengo que asumir un mayor riesgo. Ya, esto es totalmente lineal. Por lo tanto, cuando hablamos de renta variable, ¿cierto? Y escuchamos algunas palabras como, te aseguro tanto porcentaje. O sea, eso es totalmente contradictorio. Ya, siempre, siempre, si queremos tener un mayor retorno, sí o sí vamos a tener que asumir un mayor riesgo. Ya, y nosotros en Capitaria tenemos ciertos perfiles o instrumentos, ¿cierto? Para dineros que quieren ser de renta fija o otros capitales que quieren ser para renta variable, ¿cierto? Y otro resto que puede ser para trading. Ya, la idea es diversificar también el patrimonio y no poner, como se dice, los huevos en la misma canasta. Ya, por lo tanto, antes de comenzar a ser un independiente, ¿cierto? De lo que nosotros o dónde queramos elegir, ir a alguna institución, etcétera. Primero que todo, tenemos que hacernos unas preguntas con respecto al capital. Es decir, ¿qué tipo de capital que tengo? ¿Yo esto lo quiero ahorrar? ¿Yo esto tal vez quiero comprarme un departamento, te invento? O, ¿sabes qué? Esto es directamente riesgo y yo quiero ir a buscar una rentabilidad bien alta con este capital, pero voy a asumir también harto riesgo. Ya, decir, si es un capital de ahorro, mira, máximo voy a perder un 10% de esa inversión o menos, tal vez. Y tal vez en el capital de riesgo, bueno, máximo estoy dispuesto a perder el 80% del patrimonio, pero con expectativas súper altas de rentabilidad. Ya, siempre hay que identificar qué tipo de capital que tengo. ¿Lo quiero para la educación de mis hijos o lo quiero para, nuevamente, incrementarlo? Y si lo pierdo, no me va a importar porque esa es la finalidad. Y, como les comentaba, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que yo quiero rentar? Ya, es súper importante poder definir eso, ¿ya? Y así a medida también que uno dice, bueno, quiero rentar esto, pero no, mira, no estoy tampoco dispuesto a arriesgar tanto. Y entre uno lo va identificando, va llegando al punto medio en donde, más o menos, ¿cierto? Podemos saber qué tipo de capital contamos y junto con ello, ¿cierto? ¿Qué estrategias voy a realizar para conseguir ese objetivo? Y ahí es donde nos damos cuenta, idealmente, ¿cierto? El del 100% de nuestro ingreso, idealmente, ¿cierto? Que en general se vaya para ahorro y una parte, ¿cierto? Pequeña se vaya a lo que es capital de riesgo. Ya, hay que entender que un inversionista, ¿cierto? Que diversifica ahí en su patrimonio, no puede tener todo, todo, todo en riesgo porque estamos jugando al todo o nada, ¿ya? Un perfil tal vez un poco más conservador, tal vez puede tener mayor parte de sus capitales en ahorro y así sucesivamente. La idea siempre es diversificar, ¿ya? Y saber identificar qué capitales se van para un lado y qué otros capitales se van para el otro. En Capitaria, como les mencionaba, tenemos dos grandes modelos de negocio, ¿ya? En donde la idea, bueno, en primera instancia en la corredora de bolsa, somos intermediarios de fondos mutuos, también tenemos carteras administradas, que son más o menos las carteras administradas también. Tenemos desde lo más conservador a lo más arriesgado, desde la renta fija hasta carteras administradas, ¿cierto? De renta variable. Y también somos intermediarios de acciones, con la bolsa de comercio y también la bolsa electrónica. Y, ¿cierto? El otro gran modelo, ¿cierto? Que tenemos es lo que es el trading, 100% riesgo. Ya lo que nos convoca el día de hoy, la idea es poder gestionar, ¿cierto? Este riesgo que está presente constantemente. Ya a diferencia de otro tipo de instrumentos, como tal vez los depósitos a plazo, o fondos mutuos de renta fija, por ejemplo. El riesgo es menor, pero también hay que administrarlo. Versus acá, estamos constantemente, ¿cierto? Con un riesgo que nos rodea. Por lo tanto, es fundamental conocer los riesgos asociados para que tengamos una muy buena administración de ellos. ¿Ya? Bueno, nosotros, ¿cierto? Capitaria, nuestro cliente utiliza la MetaTrader 4, la plataforma en donde tenemos la observación de mercado, ¿cierto? Con todos los instrumentos donde poder invertir, como divisas, commodity, índice financiero, a ver lo que está llegando, las criptomonedas. Y podemos hacer un análisis técnico, colocarle ciertas líneas, indicadores, ver los precios en línea. Y es súper importante también poder identificar en la plataforma lo que podemos hacer, que tiene un millón de funciones, la plataforma que nos va también ayudando a minimizar este riesgo que está tan presente en las inversiones. ¿Ya? En el trading, ya hay que, bueno, como a modo personal, ¿cierto? Una de mis recomendaciones es poder tener 100% claro todo lo que son los aspectos relevantes. Ya los aspectos relevantes, si bien es cierto, los que ya son clientes pueden saber que, pues, una lata de realmente leer los aspectos relevantes. Pero una vez que nos vamos internalizando, cobran cada vez mucho más peso y súper necesarios, ¿cierto? Los conocimientos. Ya uno de ellos es el apalancamiento, una característica del derivado financiero. El apalancamiento básicamente nos sirve para poder sacar un mejor provecho de un movimiento de mercado. ¿A qué me refiero con esto? Si el movimiento de mercado, por ejemplo, fue de un 1% y yo me apalanqué 3 veces, bueno, ese mismo movimiento del 1, a mí, que yo estoy apalancada, me va a significar un rendimiento del 3%. ¿Ya? Sin embargo, si el mercado cae un 1% y yo estoy apalancado 3 veces, por ejemplo, mi patrimonio, a mí esa caída me va a significar un 3%. Por lo tanto, aquí, ¿cierto? El apalancamiento puede ser un arma de doble filo. Es decir, como puedo rentar más con mercado, ¿cierto? Que vaya en línea con mi estrategia, si se reversa la posición, ¿cierto? También puedo perder en la misma proporción de mi apalancamiento. Entonces, ahí cobra mucha importancia los 2 mitigadores de riesgo, ¿cierto? Que es el take profit y el stop loss, ¿ya? Una vez que sabemos ocupar estos instrumentos, son nuestro salvavidas, ¿ya? El take profit, en definitiva, te saca del mercado en tus operaciones que uno realiza con una utilidad, versus que el stop loss te saca como una pérdida, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de activos de riesgo, cuando estamos hablando, ¿cierto? Que estamos rodeados de riesgo, necesariamente tenemos que administrarlo, y estas son 2 fuentes súper buenas de administración de riesgo. Es decir, si se sabe, o sea, ¿cierto? Si yo sé que antes de hacer una operación, la potencial alza, si es que estamos en una tendencia del cista, ¿cierto? Es un tramo bien importante, y la potencial caída, también puede ser importante, bueno, es mucho mejor, si es que nos toca el stop loss, estar, asumir una pequeña pérdida, que llevarnos toda la caída que puede tener el mercado o el sector, ¿cierto? A diferencia de otros mercados, por ejemplo, lo bueno que uno puede definir cuánto estoy dispuesto a perder, y salirme en ese precio, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de cuando, no sé, estábamos con, por poner un ejemplo, si estamos con un fondo mutuo de renta variable, ¿cierto? Y justamente el mercado te inventó asiático, justamente el fondo mutuo es renta variable asiática, justamente el mercado tiene una caída, bueno, en el fondo mutuo te va a decir, bueno, esta fue la caída según el movimiento de mercado, versus, que si estamos acá, ¿cierto? Podemos definir, bueno, si es que se cae, yo quiero estar al comienzo de esa caída, no comerme, digamos, toda la caída. Eso es administración del riesgo, ¿ya? Es súper importante estas dos herramientas, a mí personalmente, las recomiendo totalmente, y así es súper fácil también llevar un, digamos, como una mitácora también, de cuántas veces toca el take profit, cuántas veces toca el stop loss, cómo estoy haciendo mi estrategia, eso también es súper importante, así que a nuestros clientes, ¿cierto? Que se están uniendo en este webinar de gestión del riesgo, por favor, utilicen, ¿cierto? Estos niveles, y acompañados, ¿cierto? De todo lo que es análisis técnico y lo ejecutivo, se puede llegar a una buena estrategia usando estos mitigadores de riesgo. Otra cosa también es súper importante, los costos asociados. O sea, toda operación, todo instrumento tiene, bueno, un costo asociado, ya que es, sí o sí, el spread. El diferencial de la punta de compra y venta, ¿cierto? Ese diferencial, ese spread, es el costo que sí o sí tiene Capitaria para poder entrar al mercado de los derivados. Y todos los instrumentos, ¿cierto? Tienen distintos spread. En nuestro sitio web, por ejemplo, en nuestros clientes, si es que no tienen mucha claridad, bueno, pueden ingresar a www.capitaria.com y en productos, ¿cierto? Vemos todos los submercados. En donde si yo selecciono uno, me van a salir los costos de spread asociados a cada instrumento de cada mercado, de monedas, de acciones, ¿cierto? E índices, commodities, ETF, y también las criptomonedas. Entonces, es súper importante eso. Además, uno también de los costos que es súper importante para una estrategia de mediano, corto, largo plazo, ¿ya? es el concepto de swap o rollover, ya que también nuestros clientes lo pueden ver en nuestro sitio web, en los aspectos operativos, ¿cierto? Donde mismo les mencionaba que pueden encontrar esta información, ¿cierto? O en la misma plataforma, en la misma MetaTrader 4, en especificaciones, yo sé cuántos, en términos de puntos, cuánto es mi swap en una posición larga, es decir, en una posición al alza. ¿Cuánto es mi swap si es que yo me voy corto en una operación? Es decir, si mi operación o mi especulación es a la baja, bueno, yo también sé, ¿ya? En nuestra plataforma tenemos, bueno, de todos los instrumentos, los swap, la mayoría de las veces negativo, que parte de un costo, otras veces también es positivo. A modo de ejemplo, en la imagen que ustedes están viendo en este minuto, ¿cierto? Traté de hacerlo lo más gráfico posible, si ustedes paran la plataforma y le hacen clic a especificaciones, bueno, se van a encontrar con este swap que está aquí marcado en amarillo, específicamente el euro dólar, en donde, bueno, yo sé, ¿cierto? Que si voy a hacer una operación, ¿cierto? Al alza del euro dólar, para ponerlo como ejemplo, voy a tener un swap que es negativo, ¿cierto? Y si hago una posición a la baja del cruce, este swap va a ser positivo, entonces me van a ir abonando en mi cuenta. Ya en la operación va a haber un abono, no va a haber un cobro. Entonces, estas cosas son súper relevantes, ¿cierto? A la hora de hacer una estrategia y poder administrar, ¿cierto? Los riesgos, es decir, bueno, estoy dispuesto a asumir tal riesgo si es que la operación dura de tanto a tanto o si mi operación, ¿cierto? Quiero cambiarla o quiero hacer un jet, etcétera, ¿cierto? Son parte de la administración y poder tener, en definitiva, una operación exitosa. Por lo tanto, hay que estudiar esas cositas. Comúnmente, uno no opera todos los instrumentos, pero antes de hacerlo, ¿cierto? De hacer un instrumento nuevo, tenemos que preguntar, tenemos que ir viendo y revisando todo lo que en el sitio web y plataforma está disponible para nuestros clientes, ¿cierto? Modo de información. Otra, bueno, hablando, ¿cierto? En términos de trading, sabemos que esto es súper volátil, ¿cierto? Se mueve muy rápido y al moverse muy rápido, ¿cierto? Tenemos que estar atentos qué es lo que hace que esto lo mueva tan rápidamente. Ya, por lo tanto, cuando decimos, ¿cierto? Que tenemos que estudiar el instrumento, bueno, tenemos que saber cuáles son los drivers que los rodean. A modo de ejemplo, al dólar peso, para no ir más lejos, ¿cierto? Tenemos, es un cruce de moneda, por lo tanto, está compuesto por distintas cosas. Ya, por un lado, todo lo que tenga que ver con el dólar a nivel mundial, o sea, todo lo que pasa en Estados Unidos, si es que habla Donald Trump o el presidente, ¿cierto? de la Reserva Federal de Estados Unidos, bueno, todo eso afecta en nuestro cruce de monedas. Ya, todo lo que va a pasar con el IRR a nivel mundial, por supuesto que nos afecta, por lo tanto, también debo estar atento a ese tipo de noticias o comentarios, ¿cierto? O la gráfica, ya que en la MetaTrader 4 uno puede ver distintos gráficos de todos los instrumentos. Bueno, ir viendo los gráficos, ¿cierto? De los drivers es una súper buena forma de gestionar el riesgo. Bueno, también sabemos que nuestro tipo de cambio también se rige, por supuesto, por todo lo que pase con el cobre. Es nuestro principal driver, ¿cierto? del cobre. Nosotros somos una moneda de commodity y tenemos, ¿cierto? Una correlación negativa totalmente, o sea, una correlación inversa, ¿cierto? Totalmente perfecta con el cobre. Es decir, cuando el cobre sube, nuestro tipo de cambio cae, que es lo que hemos estado viendo hoy en día, ¿cierto? En la cotización, de hecho, las últimas semanas el mínimo del dólar peso fue los 602 aproximadamente, justamente cuando el cobre estaba rompiendo máximo del año. Entonces, estar viendo la gráfica de los drivers, ¿cierto? Que afectan específicamente el instrumento que nosotros operamos es una súper buena forma de gestionar el riesgo. Y, por supuesto, también todo lo que pasa a nivel local con las políticas monetarias de nuestro Banco Central, por ejemplo, también es súper importante todo lo que tenga que ver con el contexto político, como lo acabamos de vivir, ¿cierto? Hace un par de semanas atrás con las elecciones en diciembre. Todo lo que rodea al instrumento, ¿cierto? Conocerlo, conocer un poco los drivers, por qué se mueve, ¿cierto? Es una forma de gestión del riesgo. Ya saber, ¿cierto? Como el envoltorio, saber en qué consiste el envoltorio del instrumento en el que estoy deteriorando. ¿Ya? Asimismo también el dólar con el oro, ¿ya? Que también tiene una relación durante, bueno, una data muy grande de datos, ¿cierto? De años, podemos darnos cuenta y es cosa también de que los invito a que lo vean en su plataforma. El dólar index, USDX, ¿cierto? Y el oro, GLD, que lo pueden encontrar en su plataforma, tienen una correlación totalmente inversa. Es decir, cuando uno sube, el otro cae. Y así también, cuando uno cae, el otro sube. Entonces, es súper importante ir conociendo los drivers, ¿cierto? Que rodean al instrumento que nosotros estamos operando. Por lo tanto, los invito, ¿cierto? A que en su plataforma poder ir colocando los gráficos que para ustedes son útiles para poder gestionar el riesgo. Otro punto súper importante para gestión de riesgo en trading es la diversificación. Es decir, tanto en lotes como en instrumentos. ¿Ya? Bien, ¿saben, cierto? Que el nivel de margen es una forma de gestión de riesgo, es decir, sobre 400 o en su defecto sobre el 300% idealmente, ¿cierto? También tener un nivel de margen y eso va súper ligado a la cantidad de lotes que uno abre. O sea, en capital, ¿cierto? La cantidad de lotes tiene que ir sí o sí en función del capital que yo tengo. Nosotros no recomendamos el apalancamiento, ¿cierto? Que idealmente uno podría tener por lo menos seis veces en divisas, por ejemplo, sobre el instrumento. Ya la idea tampoco no es apalancar muchas veces el instrumento, el capital, ¿cierto? ¿Por qué? Como lo habíamos comentado en antes, es un arma de doble filo y tenemos que saber controlar eso. Ya la idea es que si estamos ponderando o tenemos o si nos estamos dando cuenta ahora, ¿cierto? Nuestros clientes que están muy con puras operaciones bueno en un solo instrumento bueno que está tal vez diversificado en términos de lote diversificado tal vez en otro instrumento cosa de recompensar si es que se va al lado equivocado de nuestra estrategia y también diversificar en términos de precio o sea si yo quiero abrir a modo de ejemplo ya si yo quiero abrir un lote en un precio que está un poco indeciso bueno espero o coloco tal vez una parte no más del total del lote que yo quiero abrir y así también voy resguardándome por si es que pasa uno u otro evento ya la diversificación puede ser en términos de lotes de instrumento y también del precio al que yo entro ya tal vez la estrategia si es alcista puedo entrar en distintos precios al alza para diversificar el precio cierto de entrada o a la baja también si quiero ir a buscar niveles bajista puedo entrar en distintos precios cierto a la baja para poder cubrirme o resguardarme cierto ante eventuales movimientos que sean cierto desfavorables para mi inversión como volvíamos y así vuelvo un poco al comienzo o sea el riesgo en las inversiones siempre siempre va a estar presente aquí la idea es poder identificarlo y poder gestionarlo de la mejor forma y bueno como les comentaba cierto estos dos ejemplos y también la estrategia del take profit y el stop loss idealmente es que sea con una relación de dos es a uno acá a modo de ejemplo cierto estamos viendo una gráfica del oro ya que si es que hacía ruptura cierto un nivel la idea era ir a buscar por lo menos el doble de lo que estoy dispuesto a perder ya es decir una operación que sea al revés no tiene mucho sentido ya no tiene mucho sentido arriesgar tanto tanto de mi patrimonio pero ir a buscar un profit muy pequeño ya la idea es que sea todo lo contrario que sea una estrategia dos a uno ya que si que si yo veo gráficamente ya lo que estoy dispuesto a perder y lo que quiero ir a ganar sea acorde cierto más o menos a este tipo de estrategia ¿por qué? porque si después si hacemos más o menos este tipo de estrategia de por lo menos dos es a uno en una operación de trading ¿cierto? o de tres es a uno cada cliente cierto tiene que ir viendo y también de acuerdo al movimiento del instrumento qué tipo de estrategia usar pero si utilizamos esta de dos es a uno es decir estoy dispuesto a ganar el doble de lo que estoy dispuesto a perder si hacemos una matemática simple de cinco operaciones por mucho de que tres nos toque el stop loss y solamente dos nos toque el take profit aún así nuestro saldo va a ser positivo si mantenemos esta estrategia cierto en términos de lotaje de diversificación y de esta relación entre el take profit y el stop loss ¿ya? por eso es importante ser ordenado en el trading ¿ya? es tanto el riesgo que nos rodea que tenemos que seguir siendo ordenados ¿cierto? para que estas operaciones sean exitosas ¿ya? hay instrumentos que son súper técnicos otros instrumentos técnicos me refiero a que el análisis técnico el análisis de Bela ¿cierto? es imprescindible el movimiento del instrumento y otros que se ligan netamente o que pondrá más el tema de las noticias macroeconómicas ¿cierto? de todo lo que es fundamental entonces para ello tenemos que estar conectados y por supuesto que todo eso se puede ir apoyando de nosotros los analistas de sus ejecutivos de venta de de saber ¿cierto? lo que rodea este instrumento ¿ya? por lo tanto es súper súper atractivo este tipo de relación de dos a uno ¿cierto? para y usar el take profit y el stop loss ¿por qué? porque si ustedes ven acá en la gráfica si es que el instrumento sea muy muy abajo o sea por supuesto que se puede caer demasiado entonces es mejor asumir una pérdida pequeña que que asumir toda la tendencia digamos reversa de nuestra operación el y ¿cierto? y bajo ese escenario como a moda ayuda podemos definir o sea si yo quiero aquí es cierto el ejemplo que les coloqué en pantalla si yo quiero rentar un 40% sobre mi capital en el año por ejemplo bueno ¿cómo va a ser mi trabajo? ¿cómo va a ser la metodología para llegar a ese objetivo? esa es la finalidad de la gestión de riesgo ¿ya? y en ese transcurso de cómo voy a hacer la estrategia es en donde bueno voy a hacer una estrategia diaria voy a hacer una estrategia mensual tengo que hacer tantas operaciones para poder generar este objetivo y si bueno el alcanzo de inmediato genial ¿ya? y me quedo con eso y sigo la estrategia de por ejemplo operar una vez a la semana o operar tres veces a la semana o operar una vez al mes ¿cierto? o pero eso va digamos con con cada uno de estos traders ¿ya? el nosotros como capitalia siempre proveemos de de información ¿cierto? para poder gestionar bien los riesgos además hago la invitación al al seminario que y las clases que vamos a tener con Sergio Tricio el director de nuestro departamento de estudio en donde vamos a ver análisis de vamos a ver formas de estrategia vamos a ver medios móviles ¿cierto? y es un curso de análisis técnico que empieza de muy básico ya para entender un poco también la estrategia que cada uno puede usar así que de ahora en adelante ¿cierto? los dejo totalmente invitados el curso de análisis técnico que va a comenzar la próxima semana miércoles jueves con el curso 1 y va a terminar la subsiguiente con el curso 2 ¿cierto? que se va a realizar acá en nuestro en nuestra oficina en Santiago en el auditorio para quienes quieran participar me pueden preguntar ¿cierto? el costo asociado a este curso que viene con material con todo entonces también son formas también de gestionar el riesgo ¿ya? adquirir más conocimiento tal vez no va a ser una tal vez no va a tener el conocimiento total porque aquí nunca se deja aprender ¿cierto? pero si nos va a servir mucho mucho para ir visualizando para ver una gráfica saber qué significa también es súper importante para la toma de decisiones y gestionar el riesgo ¿ya? me gustaría que si alguno de los asistentes tiene algún tipo de duda con respecto a lo conversado me escriban me hagan sus preguntas o directamente me puedan escribir ¿cierto? a gemilla.capitaria.com para poder solucionarlo ya la a modo de resumen en este webinar de gestión de riesgo es uno sabemos que el riesgo jamás se va a se puede digamos eliminar o sea el riesgo siempre siempre va a estar presente por lo tanto tenemos que comenzar a a ir monitoreando el ¿cómo se llama? hay que ir monitoreando los costos asociados qué es lo que va moviendo el instrumento para poder gestionar bien el riesgo y tener conocimiento de por qué se mueve el instrumento esa es la en definitiva saber conocer el por qué y en base a eso poder tomar decisiones que sean mucho más certera dentro de este mercado tan volátil cierto pero a la vez tan entretenido que nos mueve aquí vamos a ver un par de preguntas el swap se mide en pips exactamente el swap sí se mide en pips ya de hecho acá vamos a volver en la presentación acá en el spread cierto en donde aparece el spread que sale en términos de pips 30 por ejemplo 5 o 4 como lo pueden ver en la presentación quiere decir los pips por lo tanto claro o sea si me cuesta si quiero ir a buscar 60 pips de utilidad en el euro dólar por ejemplo yo sé que 30 va a ser de costo y el resto va a ser utilidad o tengo que sacarlo después de eso ya por supuesto que eso es en términos de pips y idealmente ojalá tener un swap mayor recuerden que cuando usted hace una operación en plataforma una vez que le aparece cero es cuando ya pagaron el swap y de ahí en adelante cierto es utilidad cuando sigue subiendo el instrumento bueno el costo cierto de a mí me gustaría que me escribieras Ángel a g mellado ropa capitaria punto com para que veamos en detalle cierto el tema de los cursos en este minuto desconozco los costos cierto pero te lo puedo hacer llegar por mail ya para que puedas participar en general cierto para los clientes antiguos que tienen sus cuentas inactivas volver a activarse cierto primero que todo hay que utilizar documentación que en definitiva es actualizar el carne de identidad por ejemplo si está actualizado el 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 contrato que muchos clientes cierto firmaron el contrato cuando nos llamamos Forex Chile y ahora somos capitaria entonces también hay que actualizar la o la dirección el número telefónico el mail de los clientes todo eso también es súper fácil se hace en breve para para que quede cierto gestionado así que por supuesto si quieres volver a acá tenemos uno de nuestros antiguos clientes que quiere volver a operar no hay ningún problema en te solicito los documentos y no hay ningún problema ya la presentación si se puede enviar por mail y además también va a quedar en nuestro canal de youtube cierto para que lo puedan ver a partir de mañana si no me equivoco está en el canal de youtube para que lo puedan ver cierto en capitaria la presentación ahora idealmente cierto si tienen más dudas vayan llamándonos feliz cierto los vamos ayudando feliz vamos otorgando información si muchos 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 de nuestros clientes no son de santiago y podemos ir haciendo reuniones online con otros clientes de regiones la idea es que acá cierto podamos siempre tener toda la información a mano así que en ese sentido no hay problema estimados le agradezco cierto su participación cierto no nos encontramos en una nueva oportunidad y por supuesto como les mencionaba invitado también a todas nuestras charlas de mercado que todos los días a las 9.50 la transmitimos por Facebook Live también que ha grabado nuestro Facebook cierto y como les decía cualquier duda no se preocupen nos llama cierto para ir viendo todos los riesgos asociados a los instrumentos que a ustedes les gustaría tradear o ya están tradeando y les gustaría saber un poco más para tener todos los costos y los drivers cierto superen conocimiento muchas gracias y nos comunicamos cierto en una próxima oportunidad que tengan un excelente día